¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Dariz estás bien? ¡Ah, coño! Que tú no... Oye, que te quedes con la botella, ¿vale? Que ya me buscó ya la vida. ¿Lut? Cabano no va a venir. Joder, lo siento mucho. ¿Lo sientes de verdad? Venga, Román, no seas cínico. Estás encantado. Llevas meses apretándome las tuercas, presionándome, poniéndome a prueba. Y no has parado hasta que has conseguido hacerme dudar. Lo siento. Lo estoy pagando contigo, lo siento. Román, tenlo claro. Jamás va a pasar algo entre nosotros. Pero ¿dónde te has metido? Que te mueve más que los niños en el burger. Toma. Mira que vas, yo... Yo estaba de mierda hasta la cabeza y...